sí señor muy pero muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de diarios de pols esta hoy vamos a hablar de qué gente de mi moto de esta triunfo tiger 800 en su versión xx del año 2017 esto de versión xx quiere decir que es la versión más soft road ni más ni menos que eso bueno esta triunfo tiger la tengo con unos 25 mil kilómetros hace un año y medio que la tengo aproximadamente también debo admitir que me ha costado bastante hacer esta review porque esto es una nave espacial tiene demasiada tecnología para mi capacidad es una moto demasiado técnica y nada vamos a contextualizar yo vengo de un kawasaki z a 1000 del año 2010 sin nada de tecnología sin nada en lo absoluto una moto súper básica hermosa no pero súper básica sin a veces sin control de tracción y bueno de buenas a primeras me encuentro con todo eso más modo de conducción etcétera 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 lo que hizo que bueno el aprendizaje sea lento y más te voy a decir todavía no aprendí demasiado pero si te puedo dar una opinión de usuario de esta triunfo tiger 800 en principio te sientes una moto tres cilíndricas es una de las características que llevaron a que compre esta moto en setas de un cuatro cilindros por supuesto y no quería pasar de una a un bicilíndrico aunque si quería más confort quería un poco más de aventura un poco más de tierra salir un poco del asfalto pero nada viste que casi todas las motos adventure son bicilíndricas bueno esta es un caprichito y es tres cilíndrica lo que hace que no esté tan alejado de el rendimiento de un tetra y que no extrañe tanto ese picor que tenía el set a 1000 este es un motor que entrega 95 caballos de fuerza a unos 9 mil y pico de revoluciones o sea que es un motor que estira bastante bastante va bien llenito eso es bien similar a un tetra al funcionamiento de un tetra si mal no recuerdo tiene unos 78 79 newton metro de torque no le hace a la cosa por lo menos en esta radio de usuario pero bueno me tiré por la línea adventure de lo que es el mundo del motociclismo y estoy recopado miren la posición de manejo que tiene esto es un sillón la ergonomía de esta moto es increíble a ver si se ve bien de ahí más bien a 90 grados con los pies un poquitito más retirados pero esto tiene que ver con la posición del asiento yo la tengo en la posición baja eso hace que vayan un poquitito más para atrás los piecitos pero nada que incomode dicho esto debo decir que la tribu tiger 800 es una moto que para gente de 170 175 bien podría ir mejor sé que hay una versión low de esta moto que va un poquito más abajo pero creo que entre la regulación de la amortiguación y la regulación del asiento va bien va bien yo me subido a bmw que no llegó al piso y en esta moto no es una cosa de locos como llegó al piso pero por lo menos llegó con planta y punta y eso es algo chicos que se agradece porque cuando haces off road y los caminos son desparejos hay mucha cosa de acomodar los piecitos y cuando no das pie en una moto como ésta puede ser que estés en un problema o no es una moto larga es una moto pesada pesa unos 220 kilos en orden de marcha entonces si no llegas bien como al piso se te puede complicar evidentemente de un metro 75 para arriba va de lujo pero bueno los que somos medio medio petizos tenemos todo este tema que observar a la hora de adquirir una moto adventure aunque ahora la línea w me subido también debo decir a bmw 1200 al ventos nuevas y llegó con las plantas al piso porque tienen los asientos específicos para gananitos como nosotros y no hay ningún tipo de problemas más bien encajado la ergonomía es alucinante y nada hoy en día creo que está bastante resuelto pero es un tema a la hora de buscar una moto adventure como llegas con los pies al piso bueno dijimos 95 caballos 78 79 newton metro el asiento regulable en la altura tanque de combustible 19 litros está bastante bien no tengo el consumo en un viaje largo y en una velocidad de ruta específica si tengo un trip 1 y es viejísimo casi que la compré y en ese trip tengo un promedio de unos 18 19 litros andando variadito de zonas metropolitanas un poco ruta un poco de ciudad creo que el piso de esta moto son 18 19 litros no está mal la puedes ir haciendo dar un poquito más a medida que subís un poquito en velocidad y la libera te soy sincero dejamos una review de consumo para para otro momento porque no lo tengo bueno mira lo que te decía mira cómo llego al piso planta y punta ahí abajo no es una cosa de locos pero va y va bueno ya ahora dentro de un ratito dejo dejo la dejo la insta de lado y ya nos concentramos un poquito en lo que va a ser la ruta el andar de esta moto es espectacular tanto en ciudad yo soy una persona que la moto la uso si tengo que moverme en ciudad la uso en ruta divino ese tricilíndrico tiene un andar que es espectacular esta moto cuando la compré me dio la sensación de que se arrastraba pero se la llevé a marcio el mecánico representante toqueteó un poco la computadora y me dijo che la tenés trancada por todos lados yo me acuerdo que en un momento había mencionado en un vídeo que tenía poca recuperación la moto en comparación a un tetra si no tiene la misma recuperación pero la moto yo la tenía trancadísima esa es la realidad bueno un amigo un amigo es yo no yo no yo no en ruta me comentó que la hizo dar 204 kilómetros por hora y no había llegado a 9000 vueltas o sea que un poquito más de esa velocidad da pero bueno este amigo me dice que se quedó sin espacio pero que doscientos y pico es una moto que da es en otro país no es acá en uruguay y en campo muchachos ni que hablar es una moto que se absorbe todo tiene amortiguación adelante y atrás doble de p espectacular regulable por todos lados pero nada mis primeras experiencias fueron en un trillo en un camino bien off road y la pasé bastante mal y te digo porque punto uno por la inexperiencia y punto dos porque estas motos salen bastante caras en uruguay entonces uno que es un bananita y que no tira manteca al techo se pone a pensar pero qué necesidad tengo yo si soy un burro arriba la moto en meterme en estos lugares y para eso me hice una moto scrambler que te la dejo acá para practicar y romper ahora yo muy bueno manejando en off road no hay problema comprarte esto se banca todo yo en un momento le empecé a dar a todo pozo tronco charco y la moto iba muchas veces pensaba no me va a dar el cuero y la moto hacía casi todo el trabajo por mí pero lo cierto es que no me dio más ganas de arriesgarla esa es la realidad ahora si sos un tipo que ve mucho youtube que ve televisión y dice a lo que es este buen muchacho de charles cine one o x youtuber yo también lo puedo hacer te digo la tenés que tener clara porque es una moto muy pesada imagínate meter la moto en un trillo en un bosque donde muchas veces los espacios son muy reducidos donde se te caiga la moto adentro de una zanjita y te das que seguir nada es una moto larga es una moto que tiene su altura como te decía no es de las más altas pero tiene su altura y que pesa mucho caminos de ripio camino feo se los banca todos ahora si te querés hacer al loco en duro me quedan mis dudas bueno es momento de sacar esta cámara y meterle un poquito a la velocidad y esta es una moto chicos que tiene mucha mucha información si ves relativamente bien tenés información por demás ahí vamos con la baliza puesta tiki sacamos balizas pero tiene ya te los voy a ir contando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 testigos perdón más 10 11 12 13 testigos en total dentro de lo que es el relojito del cuenta revoluciones de este otro ladito tenemos un tablerito chiquito digital acá se muestra los kilómetros por hora acá te muestra en qué modo venimos yo vengo en modo road te muestran los kilómetros por litro acá estamos paraditos por eso no muestra nada indicador de marcha en granada reloj tenemos la temperatura tenemos el medidor de combustible también por ahí y todo eso lo puedes ir cambiando con este botoncito que dice información acá ahora ya en un ratito nos vamos a ubicar por un ladito y te voy a mostrar todo ese tipo de cosas que me parece que es de lo más interesante que tiene la moto bueno algún detalle ahora que voy haciendo ruta chicos pasen que vengo haciendo un moto blog arriba vamos esto levanta un calorcito abajo hoy hay como unos 34 grados está nublando y se ve de lluvia pero hay unas 34 33 grados y hay un calor 7 chicos que es bien bien interesante y esto a la altura de los tobillitos no sé si es que le falta carenado tal vez sea que los pies van muy adelante en referencia a otras motos digamos que tu pierna va a ser 90 grados así y así y el tobillito está bien al costadito del motor hay mamá que viento que se está levantando y hay un calor ahí abajo que mamita que no tiro no me ha pasado en muchas motos por eso lo destaco la verdad que no sé qué es lo que falta para sacar el aire caliente y que no moleste otra vez detalles hablando de calor y detalles que voy mostrando aquí estos dos controles que tengo acá este de arriba es el antiniebla ahí va aprendido de verdes y acá tenemos el caliente a puños o los puños calefactables presionamos ya queda rojito en el nivel 2 va calentando bastante interesante bien interesante lo que calienta los puños recordar que vas a ir con guantes y tampoco es muy como se siente hoy prendido fuego pero entre los cubre puños y los puños calefactables y los guantes nada va sumando para que no pase tanto frío queda en amarillito acá y tocando de nuevo apaga ya te voy comentando que recontra calentó bien rápido que más que más que más te puedo comentar arriba de la moto que esté bueno bien 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 me acordé no lo he usado mucho hasta ahora pero sí hice un viaje y me concentré en utilizar el control crucero espectacular nunca había tenido una moto con control crucero bueno en la piña derecha acá donde dice reset tienes el control crucero y obviamente su indicador su testigo en el tablero vamos a darle un poquito más ponele que quieras a ir a 70 kilómetros por hora cuando vas a 70 tocas dos veces el tick tick se prende la luz y ahí vamos a 72 y la moto va tranquila acelerando sola el acelerador es electrónico es una manteca y se desconecta ahí lo desconecté tocando el freno porque no tenemos distancia suficiente vamos a dejarlos ir bueno tocando cualquier cosa de la moto que modifique su andar el control crucero va automáticamente a desconectar es decir si tocas el embrague si tocas el freno adelante si tocas el freno de atrás si aceleras también corta si seguís acelerando creo que ahí apaga pero si cortas rápido siempre va a volver por ejemplo ahora quedó en la memoria vamos a poner primera segunda tercera cuarta quinta para no pico de 5 metros por hora que era lo que la tenía configurada esto es espectacular para ir así vas hablando vas apoyado acá haciendo cualquier cosa no te digo llevando un mate porque es peligroso siempre hay que manejar con las manitos en el manillar pero nada contarte que es un espectáculo mira acelerar un poquito levanta dice set hay un cambio de configuración pero suelto y vuelve a la configuración que tenía está notable también puedes ir acelerando con el botoncito subo la velocidad 1 2 de 11 3 77 78 79 80 y así sucesivamente lo mismo para bajar la velocidad no vas bajando 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 y ahí donde quieras marchar el control crucero te va a llevar sin tener que tocar nada apretó un poquito el freno tiki se desconectó quedó en la memoria eso lo puedes configurar como querés y es algo que es chicos la gloria el control crucero es la gloria es un poco raro porque a los que nos gusta manejar la moto tener el control de las distintas situaciones nos gusta ir acelerando desacelerando nada es un automatismo que es muy cómodo para hacer viajes largos pero no tiene mucho de divertido pero tengo que admitir que es divino es espectacular voy a hacer esta review y seguro me voy a olvidar de un montón de cosas porque tiene tanto esta moto que se te pierde en los detalles yo soy bastante toco para eso lo mío es acelerar y meterle para adelante y con eso me basta por eso te decía que es en algún punto demasiado técnica para mí si la he usado con el mapeo off road si por supuesto le ha utilizado en el modo sport donde está todo liberado pero en la configuración que más lo uso es el modo road más teniendo en cuenta que vos mapeas como querés la conducción y cada vez que apagas la moto por un tema de seguridad vuelve al modo road o sea que si yo vengo en un modo sport y me mando una chambonada y la moto se me apaga cuando yo prendo la moto del contacto hay como un reseteo general y vuelve al modo road todos los modos por supuesto los ves aquí en el tablerito indicador y tienen bastante bastante diferencia eso debo admitirlo ya que soy un descreído de todas esas magias de las motos de los modos y el provecho que le puede sacar un usuario común y corriente a una moto de éstas no estoy hablando un estudioso estoy hablando de un usuario común y corriente como bueno más cositas de arriba de la moto ahora que voy mirando tengo el parabrisas de fábrica no alcanza es un parabrisas muy chiquito digamos que lo estándar en medida o en cálculo de parabrisas es la puntita de la nariz y este parabrisas está bien lejos de la punta de la nariz está a punto de empezar a llover lamento que cuando voy a hablar de mi moto quiera llover pero ya estamos en el juego y hay que seguir jugando la moto yo ya la compré con este deflector pero si no lo tenía lo tenía que haber adquirido porque no es del todo suficiente todavía le falta un poquito para ir cómodo y no sentir turbulencias en el casco estas turbulencias se sienten a partir de los 130 si vos andas a 120 hasta 130 inclusive la moto va bien el aire circula como debe circular esto también lo destaco porque una de las cosas que me llevaron a cambiar de estilo era que el náqued me tenía los huevitos por el piso con el tema del viento hacía mucha fuerza con la cabeza me comía todo el viento con el pechito y lo menos que quería era volver a tener problemas con el viento hay unos parabrisas de la marca putz que son un poquito más altos y la comunidad triunf lo usa bastante hay un consenso en torno a ese parabrisas que anda bastante bien yo no lo puse porque todo aquí en uruguay sale carísimo yo tuve que poner un cubre puños de esto de plástico y me salió unos 75 dólares de las cosas que tiene el uruguay o tener una triunf en el uruguay es que tema repuesto y tema service son bastante caribeños tenés a un número uno como el animal de marcio metido de adentro pero también hay que decir lo cortes no quita lo valiente que nada cada vez que vas quedas reconforme del laburo pero es carito es carito el próximo service con f a motos atento al lupo que más te puedo comentar de mi moto yo estoy súper conforme chicos la verdad es que es una tremenda máquina hasta triunfo el motorcito es espectacular te lo vuelvo a repetir acá vamos en tercera en modo road y si vos querés tener una conducción ágil la tenés sin ningún tipo de drama es camina y camina esto es un animalito de dios vos podés creer que está empezando a llover lo podés creer vamos a ver si le podemos hacer un cierre digno a esta moto la verdad es que no se merece esto es no se lo merecía mi triunf tiger esta cosa espantosa todo nublado medio tormentoso horrible bueno muchachos me parece que mejor voy a apelar a la magia de la edición voy a utilizar un conjuro como si fuera harry potter y su espectro patronus y vamos a cambiar esta maldita realidad okus focus toda la magia ábrete sésamo bueno nos merecíamos otra cosa es todavía me falta mucho de moto blogger porque me como una tormenta con un viento que con los 220 kilos que te comentaba de peso que tiene esta máquina me costaba mantener la derecha hubiese sido un capítulo de esos épicos guardé la cámara me puse el piloto y dije bueno hasta el pescado vendido la que me comí ya tenía todo en la mochila el equipo de lluvia arriba por salabín porque si terminas porque lo seguís filmando seguimos hablando de esta tiger no sé en qué estábamos es ahora estoy yendo a mi oficina a terminar esta faena algún detalle más que me vaya acordando por ejemplo por ejemplo señaleros vamos a hablar acá mira como señalero ahí está parpadeando vamos a dar la vueltita acá doblamos y tiki se apaga solito como si fuera un auto también son bobaditas pero que uno dice che qué lindo esto qué lindo juguetito recomiendo esta moto sí señoras y señores claro que la recomiendo no voy a poner para adelante el precio porque acá en uruguay todo es caro bueno no es comparable con nada del mundo y si estás viendo en otro lado del mundo seguramente te salga mucho más en cuenta que acá y ahí tendrás que empezar a ver a la máquina y como máquina es una maquinita realmente preciosa una trail bastante deportiva ese es un perfil bien interesante que tiene doblos gracias y para meterte el pastito nada de manera linda y preciosa vamos a ver si subimos por acá a ver si tenemos lugarcito y no rompemos nada a ver muchachos está mi oficina recuerden fuera qué lindo bueno bien gente acá tenemos el atalero 800 del amigo pulse también lo que es esta belleza linda moto estéticamente te digo que no es por nada pero es de las que tienen aspecto más interesante esto puede ser una opinión muy personal por supuesto pero tiene esos ojitos ahí que le dan mucha mucha personalidad que que más te puedo contar vamos a hablar de las cubiertas que monta atrás tengo 150 70 17 adelante con ese perfil off road por supuesto que tiene la moto este estilo xcx tengo 90 90 21 en este caso tengo unas michelin adventure que debo decir que me han dado buen resultado bueno y ahora vamos a ir un poquito más detallado a lo que son las piñitas acá tenemos el corte de corriente el control crucero que te decía con este subir con este bajas dos veces al set lo deja fijo el arranque balizas y de este otro lado tenemos los puños calefactables tenemos los antinieblas luces cortas largas señalero bocina botón de información para navegar arriba y abajo en los menú y acá atrás tenemos para hacer señales de luces el acelerador como te decía mira a ver si se escucha es una manteca eso y vamos al apartado de la parte electrónica y del manejo del menú que por lo que he visto y en lo personal debo admitir que también me ha pasado lo mismo lo que se dice en la comunidad es que es bastante complejo la navegación evidentemente no estamos hablando como siempre decimos de desarmar la ojiva nuclear pero si hay que admitir que no es tan sencillo bueno vamos a ver por dónde arrancamos por ejemplo vamos acá con el botón de información y ahí navegamos entre la información general ahí apareció lo que dice info después setup para la configuración general trip 1 trip 2 hasta ahí todo bien dejando este botoncito apretado que vendría a ser con un enter digamos vuelven a cero los valores de los trip bueno pero lo que importa es la información vamos a avanzar trip 2 info y acá empezás a avanzar con el botoncito este el complemento la información hacia adelante por ejemplo odómetro 25 mil kilómetros tenemos 20 grados celsius ayer había 34 una locura tenemos el cálculo estimado de lo que te resta para que se te cae el combustible son 152 kilómetros un detalle también prende la lucecita de aviso de falta de combustible faltando dos líneas detalle no más seguimos avanzando llega el seteo si nosotros entramos ahí vamos a acceder al mapeo y ahí estamos el trip por ejemplo vamos a ir al trip 1 te da alguna información más por ejemplo el promedio que me dio en una zona metropolitana y un poquito de ruta tenía que parar bastante semáforo primera segunda bla 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 velocidades de hasta 120 kilómetros dio 18 con 5 kilómetros por litro el tiempo de cálculo fue una hora 48 minutos la velocidad promedio obviamente porque volvés a 0 800 veces fue de 78 kilómetros por hora perdón perdón te volacíe para que veas que todavía no la tengo clara que ni siquiera lo uso son datos que no uso te dije una hora 48 de uso 78 fueron los kilómetros recorridos y ahora sí como se pasa volviendo a 0 el estimado siempre te lo va a tirar hacia abajo en la medida que no hagas una ruta larga 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 el estimado son 43 kilómetros en la hora en promedio y ahora sí bien bueno vamos a seguir navegando otra vez botoncito de información tribu 132 vamos a la info y vamos al seteo acá sigo avanzando sigo avanzando me sigue dando información bueno antes si querés vamos a los modos de conducción que lo cambia desde acá con esta m acá está en modo road digamos que es el modo estándar acá tenés el modo off road vale la pena destacar que el modo road tiene el control de tracción y el abs conectado totalmente el modo off road desconecta el abs atrás y lo deja adelante y el modo configurable que es el modo rider dentro del modo rider ahí puedes configurar la moto como vos quieras vamos a ver si llegamos por el otro lado bueno de vuelta información setup llegamos a setup entramos subimos ahí tiene para retornar ahí tiene por ejemplo las unidades si querés en millas o en kilómetros y bla 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 aquí llegamos a la indicación de lo que falta para el mantenimiento tiene la llavecita acá me faltan unos cinco mil kilómetros cuatro mil nueve veinte seguimos avanzando esto de auto no sé cuánto no sé lo que es o no me acuerdo tc es la hora el reloj y ahí llegamos al modo rider entonces podemos ir a este de información que sería el enter pimba y tenemos como lo tengo configurado el mapeo en sport avanzo puede ser road o puede ser lluvia rain todo tiene que ver con la gestión electrónica del gas por ejemplo el control de tracción no es siempre el mismo cambia en el modo road y cambia en el modo off road el comportamiento estoy hablando ahí estamos el mapeo off road y ahí volvemos a sport por ejemplo entras en el modo sport enter y tenés el aportado del abs bien ahí puedes tener el abs estándar digamos modo sport pero el abs configurado en road ven que es un dolor de huevo importante tenés para desactivar completamente el abs tenés para configurar el abs como off road o sea que te lo va a descontar solo atrás y bueno acá volvimos para el modo road yo lo dejo así lo que hago a veces es poner el modo en rider y mapear off road desconectando todo esto lo tenés que hacer necesariamente del modo rider bueno abs row 6 adelante entonces tiki y acá entras en el control de tracción puedes tenerlo desconectado puedes ponerlo control de tracción como modo off road o en el modo road que sería el modo estándar entonces la tengo liberada con todos sus caballos 95 con el control del gas también liberado con el abs en modo road o sea adelante y atrás para hacer ruta y con el control de tracción también en modo road este modo road a ver en el control de tracción va a permitir que la rueda deslice menos en el morro que en el modo off road tiene tiene lógica bueno y ahí quedamos le das enter y puedes salir con el de retornar y eso es todo amigos vieron lo que es es bastante bastante engorroso a mí me costó manejarlo el menú no lo tengo del todo digamos en la memoria le voy metiendo mano y le voy sacando la ficha bueno me voy acordando alguna cosita más por ejemplo esto está bueno lo fácil que es sacar y colocar el asiento acá tenés como una llave una cerradura como la llave no una cerradura accionadas y queda liberado el sillín acá tenés las herramientas enganchadas con una cinta acá y bien fácil también sale hacia atrás el asiento mira como lo tengo yo mira lo que bajo todo esto puede llegar a subir unos tres centímetros más o menos cuatro capas que bajan fácil también lo sacas así hacia atrás las trabitas y justamente con estos con estas guías que son como de goma también no mira cómo se maneja estirás así y pones ahí ves yo lo voy a dejar en el bajo pero es bien fácil de bien bien fácil bien sencillo no es algo engorroso en muchas motos necesitas poner y sacar tornillos mira acá estos bujecitos descansan en estos acoples ahí quedó fácil estos plastiquitos enganchan acá abajo de estos alambrecitos y te olvidaste quedó realmente es bien fácil esa accesibilidad al cambio de posición del asiento me parece que es un punto que está buenísimo otro punto que está bueno pero bueno ni tanto tanto pero siempre ayuda es déjame bajar que tiene tratan tratan gatito central pimba toda moto off road se digne de off road tiene que tener gatito central pesa no acá no pasa nada trabajas perfectamente con el peso de la moto y ahí tienes gato central tumba acá puedes cambiar un neumático puedes engrasar la cadena queda la rueda liberada hay un tema yo mido 173 iba a decir 75 pero sería mentirles y miren cómo me queda esto codos levantados voy a ver si les muestro con la otra cámara cómo quedó porque nada se te va bastante arriba bueno ahí estamos cómo quedó miren dónde quedó esto me llega acá es una cosa de locos entonces esto lo tenés que bajar bien derechito porque cualquier movimiento te puede tumbar la moto para un lado y para el otro y si estás mal parado sos boleta porque no la aguantas directamente no la aguantas miren dónde me queda como viene arriba y así tendría que moverla para moverla amparado debo admitir que no es no es difícil no es difícil porque tiene un rango de giro muy amplio muy amplio acostumbrado al set a mil los primeros días dije como mierda voy a mover esto acá adentro del garaje y la verdad que es más fácil mover esto que tiene un rango de giro tremendo miren todo lo que dobla esto que el de la seta mil y bueno nada lo dicho para sacar hay que moverlo con mucho cuidado hacia adelante que caiga sola con el peso haciendo un poquito de fuerza hacia vos y agarrar la maneta con el freno creo que por ahí andamos chicos si quieren ver más vídeos de esta tiger y de otras motitos se me suscriben los nuevos es gratis no sean pichis es gratis activa la campanita y les avisa cuando el amigo polseta sube algún vídeo que otro a mí me gusta llevar la moto tiki en esta función la que me dice con la nafta que tengo cuántos kilómetros puedo hacer o sea que tengo para hacer 156 kilómetros antes de poner combustible bueno gente queda de repente para otro día hacer una review de consumo de esta moto y una review también de máxima velocidad no es una moto para andar pisteando claramente pero va bien te dije que mi amigo la puso a 204 kilómetros por hora se quedó sin espacio y además pensando mi amigo me había dicho que no estaba en modo sport o sea que va a tirar un poquito más que eso aguanten en la cabeza este vídeo ya quedó demasiado largo y no lo tengo preparado eso necesita un poco más de tiempo poco más de cálculo pero yo no vamos a tener bueno gente bien señoras bien señores final de un nuevo moto blog esta vez hablamos de mi triunf tiger 800 en su versión xcx espero no olvidarme demasiadas cosas si es así pido disculpas a la gente de la comunidad tiger puede seguir en los comentarios agregando detalles de las cualidades o cuestiones un poquito más negativas de la moto y nada yo me voy despidiendo en plena ahora monte viana y te digo que espero verte en el vídeo que viene nos vemos chau 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 chau